Ya llevo 10 años aquí en la alcaldía y la verdad en todo este tiempo nunca se nos había dado un curso tan completo como lo están haciendo ahorita el alcalde Tave. Y la verdad se le agradece ya que no nada más nos funciona o nos sirve de ayuda como aquí en el CENDI, como lo podemos usar también en nuestra vida diaria con nuestros hijos, también podemos realizarlo con nuestros familiares. Me llevo una gran experiencia y agradezco infinitamente este curso.